Hola amigos, nuevamente estamos en este espacio de divulgación del origami. Seguimos haciendo figuras prácticas, figuras que tengan algún tipo de uso. El día de hoy vamos a trabajar esta caja, la vamos a llamar caja estrella y como siempre los materiales van a ser únicamente papel. Podemos utilizar papel de cualquier tamaño, sin embargo el tamaño sugerido para este proyecto es hojas de 20x20. Bien, comenzamos. Como siempre, recuerdo, utilizamos un papel que tenga dos colores para poder diferenciar sus caras y que al momento de terminar la figura podamos ver que hay un cambio de color. Esto hace que la figura tenga un acabado un poco más bonito, más estético, sin embargo, recuerden, podemos utilizar cualquier tipo de papel. No hay ningún papel que sea exactamente de origami, sino que lo que necesitamos es que sea papel cuadrado. Obviamente existen otros proyectos en donde trabajaremos con triángulos, con rectángulos, sin embargo, la gran mayoría de modelos del origami los trabajamos con papel cuadrado. Bueno, comencemos. Vamos a tomar nuestra hoja de papel y vamos a marcar diagonales por una cara y mitades por la otra cara. Entonces, comencemos con las diagonales. Voy a empezar viendo la cara con diseño y doblando las diagonales. De modo que al doblar, quede viendo la cara de color liso. Doblamos. Desdoblamos. Y hacemos la otra diagonal. Como siempre les recuerdo, buscar mucha precisión en este punto, que nos quede exactamente punto con punta, y marcar bien con nuestra uña cada doblez. Entonces, habíamos dicho que doblábamos diagonales por una cara y damos la vuelta. Vamos ahora a doblar mitad vertical y mitad horizontal por la otra cara. Como siempre marcamos bien. Y desdoblamos. Entonces, si lo notamos, nos quedan los dobleces. Mitad vertical y mitad horizontal en valle, o estos dobleces que se hunden, y las dos diagonales nos quedaron en montaña, o estos dobleces que sobresalen. ¿Listo? Recuerden que cuando hacemos este procedimiento de doblar mitades por un lado y diagonales por el otro, nos permite fácilmente llegar a dos bases que utilizamos mucho en origami. Por un lado, la base preliminar, que es esta de forma cuadrada, que al colocarla parada sobre las puntas se ve como una especie de kiosco. O, si oprimimos en el centro y juntamos los centros de cada lado de nuestro cuadrado, va a formar una forma triangular que le llamamos base bomba de agua. Entonces, estas dos, la base preliminar y la base bomba de agua, son algunas de las bases más utilizadas en el origami para hacer muchas figuras. En el día de hoy, para nuestra caja estrella, vamos a utilizar la base preliminar, que la logramos de esta manera. Les recuerdo también buscar la simetría, que nos queden dos capas de un lado, dos capas de otro. Si por alguna razón, cuando estábamos doblando, nos quedan tres a un lado y tres al otro, pues simplemente es cruzar como si estuéramos pasando la página de un libro y nos queda simétrico. Bien, otra cosa que tenemos que identificar en nuestra base preliminar, es que al cerrarla, tenemos que ubicar muy bien cuál es el centro del papel y cuáles son las puntas. Eso nos va a dejar unos lados cerrados, como este, o unos lados abiertos, como estos. En este caso, para esta caja, vamos a utilizar los lados abiertos. Entonces, esos lados abiertos, los vamos a llevar hacia el centro. De este modo. Listo. Vamos a mirar por acá, tenemos un lado abierto y lo llevamos hacia el centro. Vamos a preocuparnos y a procurar que estas puntas de acá nos queden muy bien marcaditas, que no vayan a quedar, por ejemplo, abiertas de este modo o que se nos vaya a pasar de la mitad, sino que vamos a buscar que nos quede exactamente en la mitad y que acá arriba formen exactamente una puntita lo más perfecta que podamos. Listo. Damos la vuelta y hacemos el mismo procedimiento por el lado contrario. Recuerden. Recuerden, vamos a ubicar los lados abiertos, los lados que vemos las dos capas de papel abiertas. Entonces, las llevamos hacia el centro, marcamos muy bien. Hacemos el mismo procedimiento por el lado contrario, lado abierto, al centro. De este modo. Y notamos que nos queda como una forma de cometa, tanto por delante como por detrás. Bien. Ahora vamos a hacer un doblez que en el origami le llamamos squash fold. No hay como una traducción al español exacta de ese doblez, fold es pliegue o doblez. Y el squash o la palabra squash la traducimos como una secuencia de pasos. ¿Cuál es esa secuencia de pasos? Levantar, abrir y oprimir. Entonces, ese squash fold o ese levantar, abrir y oprimir lo vamos a hacer en cada una de estas capas que acabamos de llevar hacia el centro. Entonces, squash fold, levanta, abre y oprime. Cuidemos muy, muy bien que cuando vayamos a oprimir esta línea de acá, este doblez de montaña que estamos viendo, coincida exactamente con nuestro pliegue que está ubicado al fondo de la figura. Listo. Y doblamos, marcamos bien. Este procedimiento en el origami lo llamamos squash fold. Entonces, ese squash fold lo vamos a hacer en las cuatro solapas. Ya hicimos una, nos queda otra por acá, luego daremos la vuelta y repetimos el procedimiento. Acá y acá. Entonces, comencemos. Recuerden, levanta, abre y oprime. Cuidando que al oprimir coincida con la línea. Y marcamos muy bien. Listo. Listo. Ya hemos hecho dos por delante. Damos la vuelta y hacemos el mismo procedimiento por detrás. Squash a la derecha, squash a la izquierda. Levantar. Levantar. Con cuidado. Abrir. Y oprimir. Listo. Terminamos acá. Levanta. Abre. Y oprime. Listo. Entonces, el día de hoy ya hemos aprendido un concepto nuevo a todos los que hemos aprendido antes. El doblez squash fold. Que hemos hecho cuatro veces. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora. Ayudándonos de esta línea que tenemos acá marcada, simplemente vamos a llevar nuestra capa de papel hacia atrás. De este modo. Y lo hacemos en los cuatro lugares en donde habíamos hecho el doblez squash. Entonces, uno, dos, damos la vuelta, tres y cuatro. Siempre buscando simetría. Acá nos vamos a dar cuenta que se está viendo igual. Por delante, por detrás y si lo abrimos por el medio, también se va a ver bien. También se va a ver igual acá y acá. Es decir, tenemos cuatro lados exactamente iguales. Listo. Entonces, vamos a aplanar. Que nos quede plana nuestra figura nuevamente. Dos capas a un lado, dos capas al otro. Y estamos a punto de terminar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las puntas que tenemos acá arriba, las vamos a llevar hacia abajo. ¿Qué tanto lo bajamos? Hasta que el papel nos dé. Hay un momento en el que si llegamos a jalar más el papel, mire, jalamos toda la figura. Y si lo jalamos con brusquedad, pues se va a romper, se va a rasgar. Entonces, es simplemente doblar hasta el punto en el que el papel nos permita. Lo doblamos. Lo doblamos. Una por delante. Uno por detrás. Bien. Y para doblar estas dos que tenemos acá, simplemente vamos a llevar esta capita, como si estuéramos cruzando la página de un libro. Si volvemos a nuestra forma original, como estaba antes. Damos la vuelta. Hacemos el mismo procedimiento acá. Llevamos una capa. Como si estuéramos pasando la página de un libro. Y bajamos estas puntas. Una por delante. Y una por detrás. Listo. Ya hemos logrado bajar las cuatro puntas que tenemos arriba. Y si lo abrimos un poco, nos damos cuenta que sigue viéndose simétrico. Por todos los cuatro lados, se ve igual. Listo. Y ya con esto, hemos terminado nuestra caja. Lo último que hay que hacer es, como lo hemos hecho oportunamente, en las oportunidades anteriores, es abrir la caja. Si la parte superior, la boca de la caja va a estar en la parte superior. Entonces, con nuestros dedos, metiendo los dedos por la boca de la caja. Con cuidado, abrimos. Cuidando que no se nos desdoble los dobleces que hemos hecho previamente. Y le damos la forma a la base de la caja. Acá la vemos en su parte interior. Como siempre les recomiendo, esto que se vea así como curvo. Pueden hacer que se vea un poco más recto, un poco más rígido. Simplemente con unos pequeños pellizcos al papel. Eso le dará también una base más estable y que permitirá que la caja no se mueva al momento de estar ubicada sobre una mesa. Bueno, este es el proyecto del día de hoy, la caja estrella. Espero que les haya gustado. Les recuerdo, mi nombre es Diego Suárez. Hago parte del grupo Origami en Bogotá. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que van a encontrar en la pantalla. O que se comuniquen con nosotros a los teléfonos que también encontrarán en pantalla. Que estén muy bien. Tengan muy buen día. Gracias. 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 Gracias.